...por qué me invitaron, se los agradezco, debe ser por mis 53 años de militancia política y mi mirada va a ser obligatoriamente política y por mis primeros 28 años de militancia comunista. Yo quería elegir una frase, está lleno de frases de Gramsci por todos lados hasta para... que le hacen decir a Gramsci cosas que las frases no expresan totalmente, por lo menos en la integridad de su pensamiento. Bueno, decir la verdad es siempre un acto revolucionario, es siempre revolucionario. Reitero, decir la verdad, no que la verdad siempre es revolucionaria, es una pequeña, fundamental diferencia. Y yo creo que este es uno de los grandes temas de la actualidad, de esta modernidad líquida que se ha pasado a ser ya casi graciosa. Es decir, la verdad para todos, pero en particular porque estamos hablando de la izquierda. Por lo menos la visión de la política que yo puedo aportar es de la izquierda. Y el tema de la verdad hoy es uno de los temas centrales del debate de la izquierda en el mundo, y el debate de la izquierda en América Latina, y del debate de la izquierda en Uruguay. Por lo tanto, reitero, decir la verdad es siempre revolucionario. Y hay que empezar a decir algunas verdades sobre Gramsci. Gramsci era comunista, era contemporáneo de la Revolución de Octubre. Tenía entre sus referencias fundamentales a Marx y Engels y Lenin. Nunca fue leninista, entre otras cosas porque en vida de Lenin y en libertad de Gramsci, el leninismo no existió. El leninismo es un invento del estalinismo. Su primer texto fue Cuestiones del Leninismo. Pero además, algunos otros datos. Gramsci, el autor marxista más editado y traducido del mundo, solo superado en algunas épocas por Marx, en la Unión Soviética, fue en una edición muy limitada, apareció en 1957, muy limitada, la época de Khrushchev, y la edición masiva fue en 1987, a los 40 años de su muerte, cuando estaba Gorbachev. Por lo tanto, también eso es una verdad. La primera edición, digamos, del Partido Comunista de Uruguay, en América Latina, los palmas se la llevan los comunistas argentinos, con una característica. Todos los que la editaron terminaron expulsados del Partido Comunista Argentino. ¿No? Era de la escuela de Agoski. Y el Partido Comunista Argentino tenía el único representante de América Latina en la Internacional Comunista, o dobil. Por lo tanto, no era un gesto extraño. Es que Gramsci fue, durante mucho tiempo, un hereje. Y eso es lo primero que tenemos que asumir. Y si hoy lo interrogamos después de 80 años, y le hacemos preguntas muy diferentes de las que le hubiéramos hecho hace 40 años, y voy a tomar un ejemplo concreto, es porque efectivamente es un hereje. Vamos a buscar si en 13 herejías hay algunas cosas que nos responden esa tonelada de preguntas que hoy se formula. que se formula la izquierda, que se formula las fuerzas de transformación, básicamente de inspiración socialista, porque existe un enorme vacío teórico-político. Lo digo en los dos planos, teórico y político. Por eso es que hoy hacemos esto, y lo hacemos amparado en la academia. Lo hacemos con la convocatoria acá, en España, bueno, en Italia ni qué hablar, porque en Italia si no la hacen la academia, ya no hay quien convoque. Estoy hablando de España. En 1982, Animendi escribió un trabajo para una revista chilena, y recién hubo un cuerpo político agrupado en el suplemento 100 de la revista Estudios. Pero hasta ese momento, nosotros que editábamos, lo digo yo en esa época era el partido, editamos. Gramsci era, a ver, una referencia lejana. Y después era el eurocomunismo que venía de antes, asumámoslo, aunque tuviera muy poco que ver con el eurocomunismo. Es más, la obra de Gramsci tuvo esa densidad, esa variedad, ese sentido cosmopolita, esa heterodoxia, porque le escribió la cárcel. Porque no lo agarró el estalinismo creciente que había empezado, cuando lo detuvieron a Gramsci. Hago una anotación aparte, acá ven unos cuantos expresos. La cárcel fascista en Italia era ni veces mejor que la cárcel fascista en Uruguay. Nadie se le puede ocurrir a un preso político que en el Uruguay hubiera podido escribir 32 cuadernos con 2.528, 2.852 páginas. Imagínenselo. Y el acceso a biblioteca. Y todo. Y todo eso, efectivamente, eso es verdad también. Es decir, para el comunismo ortodoxo, o menos ortodoxo, o bastante liberado de ciertas ortodoxias, Gramsci era o un lujo, o un alguien fuera de la norma. Ahora, si salió tanto de la norma como para responder nuestras preguntas actuales, todo depende de de qué lado se las hablamos. Es una gran respuesta el hecho de asumir que Gramsci tuvo una visión extraordinariamente cosmopolita, mirando el mundo, mirando procesos de varios países, interesándose incluso con las limitaciones que tiene. Yo miraba el libro este sobre el nuevo capital, el nivel de acceso que hay a la información con Internet, y lo que tuvo que hacer Marx para escribirlo, las diferencias son abismales, ¿no? como acceso a la información. Ahora, yo creo que además de eso, preguntarse hoy Gramsci y el Uruguay de hoy es una gran tensión, porque Gramsci y su obra, sobre todo en los cuadernos, pero sobre todo en los cuadernos confrontados con su obra previa como dirigente del partido, organizador en Torino, uno de los principales promotores del bienio rojo, etcétera, tiene una gran tensión, que hay que asumirla. Lo peor de todo, lo peor que se puede hacer para deshonrar a Gramsci es utilizarlo a gusto y ganar al consumidor cuando conviene con algún aspecto. La obra de Gramsci tiene un aspecto muy importante de lo que era la visión marxista-socialista, la totalidad. Sí. La totalidad, es decir, tenía el objetivo de responder no sólo a algunas cuestiones vinculadas a la lucha de la liberación social, de una nueva forma de producción, sino la respuesta sobre la totalidad, sobre la cultura. Es más, ensanchó los espacios de la totalidad, Gramsci, incorporando con gran fuerza el tema de la cultura. Debemos rescatar de eso su enorme capacidad crítica, su gran atención a los temas nacionales y una gran tensión entre ese cosmopolitismo y el tema meridional, el tema tradicional, el tema de la cultura nacional, en sus aspectos más campesinos, más italianos, más de las islas, era un sardo de la isla más pobre de Italia y sin embargo tuvo esa capacidad de trascender a eso, su relación con la religión. ¿Cuál es el tema más polémico de la muerte de Gramsci? Si se convirtió a último momento como dijo una monja o como dijo su hermano que era cardenal italiano, que a último momento cuando le fueron a proponer que se hiciera católico se dio vuelta de pata. Y eso es una anécdota pero tiene que ver con la comple... Estamos hablando de Italia desde el 27. Si lo es complejo hoy, imagínenlo, en el 27. Estamos hablando de un hombre con la cabeza abierta pero con una visión profundamente estructurada desde el punto de vista de la preeminencia de la política. Eso hoy es revolucionario. Eso hoy es revolucionario porque una de las grandes crisis de la civilización moderna es la crisis de la política. Pero no solo la crisis de la política por el desarraigo, el desamor, la bronca de mucha gente de la sociedad uruguaya, el país más politizado por lejos de América Latina con su sistema político y en particular en determinados sectores con la izquierda. sino que no es también desde el punto de vista de lo que representa la política para los políticos. Lo expresa Trump, lo expresa Macron, aunque es muy complejo todo, no es tan simplón, pero lo expresa. También la calidad de la política está en crisis. El hecho de que hoy, él hizo una encuesta entre los estudiantes de 30 años, si usted hace una encuesta entre los políticos de todos los partidos y le preguntan ¿cuánto sabe quién es Gramsci? Bueno, los estudiantes estos son todos doctorados en la Universidad de Babilonia, porque no está planteado como una necesidad y lo peor, no es que por burro, es porque no está planteado hoy en la acción política como una necesidad de ese tipo de cosas. En nuestra época, a pesar de que era un heterodoxo, era una necesidad, era obligatorio saber de ciertas cosas, porque uno estaba fuera del mundo, no estaba fuera y estaba fuera de la política que aunque no quiere decir que todos estuviéramos, pero el núcleo importante, etcétera, los intelectuales, intelectuales son también los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, los intelectuales, los hombres de la cultura, no son sólo los que hacen teatro, la política es sin duda alguna de las manifestaciones más profundas de la cultura humana. Entonces, Gramsci tiene todo eso. Pero hay temas actuales que si interrogamos a Gramsci, estamos haciendo esa política terrible de ir a buscar el reloj abajo del farol, aunque lo hayamos perdido en el medio del bosque de la tormenta de situaciones y de cambios que se han operado en el mundo. No lo vamos a encontrar, no nos va a contestar y está bien. Es cierto, Gramsci fue capaz desde la cárcel de ir a mirar el fordismo y analizar la influencia que el fordismo tenía, no sobre las cadenas de producción y la forma de acumulación del capital y del consumo, sino nada menos que sobre la identidad de los norteamericanos. Ojo, los norteamericanos ejercieron una atracción especial sobre todos los líderes revolucionarios de esa época. La frase de Trotsky sobre Estados Unidos, ese fuello donde se cocina el futuro, es otra expresión, pero Lenin tiene mucha. Como decía Julio Rodríguez, que las horas escogidas de Lenin eran muy escogidas. Pero, veamos algunas cosas, así, abuelo de pájaro, que han cambiado radicalmente y están cambiando bajo nuestro otro, nuestra mirada, el trabajo. Si antes nos preocupábamos de que el concepto clase obrera había cambiado, ahora estamos pensando en que el trabajo va a cambiar radicalmente y está cambiando radicalmente. Un ejemplo, ¿cuál es la empresa más valiosa del planeta? Google, cuesta 800 mil millones de dólares. ¿Cuál es su capital? ¿Equipo fijo? No, no, inteligencia, cultura. La que le sigue es WhatsApp, ¿qué es? Inteligencia, todos valores inmateriales. La que viene primero de la que fabrica fierros, es una de lentes, cuesta 160 mil millones, no le da ni para comprar una sucursada. Y eso, bueno, fíjense, ese impacto en la cultura de nuevas formas de producción. No le preguntemos eso a Gramsci. Miremos su espíritu, su sentido, pero no le preguntemos. hoy la cultura es la fuerza productiva fundamental y por lo tanto la visión de Gramsci se ha ensanchado a niveles totalmente diferentes. Pero, otros procesos, la tensión entre la globalización, la nueva etapa del imperialismo y sin embargo la contradicción de que la principal oposición a la globalización hoy es el centro de poder mundial que es Estados Unidos a través de su visión política de trato y de las fuerzas que en Europa también se oponen a ello. No le preguntemos porque en ese mundo estamos nosotros, los uruguayos, aunque creemos que la cosa llegan más tarde, a veces a qué no llegan más tarde, llegan diferente, pero llegan inexorablemente. La ética y la moral vista fundamentalmente no sólo desde el manejo del poder que es la visión tradicional, más clásica, el manejo del poder y sus recursos. Bueno, vaya, si la América Latina ese es un tema abrumador, ¿no? Es un tema abrumador que ahora ya no se puede cubrir con la lucha de la Guerra Fría que tapaba todo, que todo estaba explicado. Manipulite, vino en Italia porque se cayó en la Guerra Fría. Si no hubiera caído, hubieran seguido robando y explicando que estaban robando para la corona y que era el grupo de partido de derecha. Y nosotros, acá hoy, el tema de la ética laboral tiene que ver con la izquierda también, tiene que ver con nuestra perspectiva, tiene que ver con el uso del poder, pero tiene que ver con cosas mucho más importantes. Acá, mi compañero panelistas, la profesora decía y tú también hablabas de la biotecnología. Bueno, pero hoy hay tecnología, como para programar la producción de seres humanos con determinadas capacidades, con determinado nivel, con determinada diferencia sobre el resto de los seres humanos. ¿Qué es lo único que nos separa de eso? Porque se puede hacer, ¿qué es lo único que nos separa de eso? Es un aspecto moral, es un aspecto ético. Y hoy, una de las batallas principales por la transformación de la sociedad a partir de la cultura es la batalla ético-moral. No solo la batalla por la plata, y por el uso de los recursos, sino mucho más complejo, mucho más de fondo. A menos que queramos dejar que esa ética sea medio-moral, ahora está en manos de la iglesia, cualquiera de las iglesias. No, es decir, ha cambiado también eso. Y el papel de la hegemonía es lo mismo la batalla por la hegemonía actual que la batalla por la hegemonía en la época de Gramsci. Por favor, por favor, estamos hablando de temas que si bien pueden tener y tienen que tener la preeminencia de la política, la preeminencia de una cierta moral y ética social, la preeminencia de los sectores más abandonados, siempre postergados, la existencia diferente en esta época de los tres grandes plagas o los tres grandes temas que preocuparon a la humanidad desde que existe. el hambre, las pestes y la guerra. Está en otro nivel, las pestes y las hemos combatido bastante bien, pero el hambre y la guerra han producido 65 millones de desplazados, que es la cifra mayor incluso durante el peor periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos temas están también en Uruguay, están en la relación nuestra con el mundo, están en nuestra relación de identidad como sociedad civil, como fuerzas políticas, etc. y eso se le puede preguntar a Gramsci como sensibilidad, como visión, como mirada. Pero, ¿qué es lo que ha salido de la agenda del siglo XX en el siglo XXI? La explotación del hombre por el hombre y sin embargo sigue plenamente vigente con otras formas, pero sigue y sin embargo hoy no está en el centro del debate internacional, mundial. Yo diría que incluso en las sociedades locales ha salido. es decir, y yo digo esto para todos los socialismos, porque si uno puede decir que hay mucho más, no digo cuántos socialismos hay porque inventariarlo no llevaría una vida. Por eso me preocupa que a 80 años de la muerte de Gramsci busquemos otro referente que sustituya la visión de antes de que teníamos un grupo de textos que eran el referente para todo y ahora nos refugimos en Gramsci. Porque ahí sí estaríamos absolutamente traicionando lo esencial, lo fundamental. Y ahora voy a terminar con una pregunta que yo siempre me hago cuando tengo que hablar de estos temas y que me la hago también muchas veces en la soledad. Tengo nostalgia de una teoría que además muchos llamábamos ciencia que tenía explicaciones totales que nos guiaba hacia un mundo de libertad absoluta sin Estado sin explotación en una teoría que ha fracasado pero que durante muchos años dio la vida de millones de seres humanos de intelectuales de primer nivel del mundo que hizo que la gente se jugara la vida por todo esto. Tengo nostalgia de eso yo le voy a contestar con la frase de un personaje que no me es muy simpático pero a veces los personajes muy simpáticos dicen grandes verdades que es Vladimir Putin y Putin dijo así el que no tiene nostalgia de la Unión Soviética no tiene corazón y el que no tiene nostalgia y el que tiene nostalgia de la Unión Soviética no tiene cabeza. Muchas gracias.